Grupo de Oro Presenta Gritos de alegría, otros más de angustia, se escucharon en la plaza Benito Juárez en el corazón del Centro Histórico de Morelia. Esto ante el triunfo de México ante la selección de Camerún en el partido inicial del Torneo Mundial Brasil 2014. Por tercera ocasión, la empresa Channel Truck instaló su megapantalla para que cientos de aficionados al fútbol disfrutaran en estos momentos del encuentro entre ambas selecciones. Y pensamos en esta parte de tomar de nuevo nuestras plazas, nuestros espacios y hacer esta padre convivencia. ¿Qué sientes de ver tantas sonrisas y tantos rostros? La verdad es que es padrísimo, es una satisfacción ver que la gente te sigue, que está aquí. Finalmente México dominó a Camerún y con un gol de Oribe Peralta, logró iniciar el Mundial con el pie derecho al vencer a los africanos 1 por 0, en juego correspondiente al Grupo A. Durante el juego hubo dos goles anulados a México, ambos los marcó Giovanni dos Santos. México arrancó con intensidad el juego buscando el arco rival, bajo una llovizna se jugó el encuentro, lo que hizo a la cancha más rápida. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Alejandro Vivanco, Agencia Cuadratin.